La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar el triste adiós Que sea tu retirada Cuando te hayas sido ya Pedazo de mi vida Si aguante la soledad Recuérdame un poquito Porque yo te supe amar Derecho y sin mentiras Y te voy a recordar Por Dios que muy bonito Deja mi arco de recuerdo Una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo De mi no te lleves nada Porque ya lo tienes todo Y yo soy tuyo Solo tuyo La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse O escuchar el triste adiós Que sea tu retirada Que sea tu retirada